Aquí estás Te vemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Orando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Te vemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Orando en mí Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres camino Cumples promesas Dios en la oscuridad Mi Dios Así eres Milagroso Abres camino Cumples promesas Dios en la oscuridad Mi Dios Así eres Así eres Así eres Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Tocando mi corazón Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres camino Cumples promesas Dios en la oscuridad Dios en la oscuridad Amigos Amigos Así eres Amigos Amigos Así eres Milagroso 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 Abres camino Cumples promesas Dios en la oscuridad Mi Dios Así eres Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Dios en la oscuridad Mi Dios Así eres Así eres Así eres Así eres Así eres tú, así eres tú.